No, doña Gloria Navas, no, no hicimos el ridículo. Tenía planeado otro control político y lo estoy cambiando también hoy. Quiero hoy hacer una denuncia en nombre de muchas personas que día a día tratan de hacer grande a Costa Rica procurando traer y mantener en nuestro país empresas de calidad mundial y alto desempeño. Y en nombre también de miles de personas que se están viendo afectadas sus opciones de incorporarse al mercado laboral y gozar de una mejor calidad de vida. Hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, a quienes las posiciones necias de unos cuantos diputados les impiden contar con mejores oportunidades en la vida. Sí, les estoy hablando de las jornadas 4x3. Estoy hablando del expediente 24.290. Un expediente que presenta un texto mejorado, inclusive si se le compara con el texto que ya había sido aprobado en esta Asamblea Legislativa y que por aspectos meramente procedimentales, la Sala Constitucional termina determinando como inconstitucional. La aprobación del expediente 24.290 establece un marco laboral adicional a los existentes en el país que permite a empresas que requieren trabajar en formato 7x24 contar con la seguridad jurídica suficiente para seguir operando en nuestro país. Es absolutamente incorrecto que el proyecto pretenda generar beneficios a las empresas afectando los derechos de cualquier persona. Señores diputados, señoras diputadas, dejen que nuestra fuerza laboral decida en qué tipo de jornada quiere trabajar. Permítanle a los costarricenses tener una opción más para conseguir un empleo de calidad. Costarricenses, hoy les pido observar con detenimiento la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Asamblea Legislativa. Se ha testigo de primera mano cómo el matrimonio evidente entre el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional tienen todas sus armas dirigidas a impedir que este proyecto avance y por ende impedir la voluntad ya demostrada de la mayoría de esta Asamblea Legislativa para poder avanzar con su conocimiento en plenario y estoy seguro su aprobación. Le hago un llamado también a la empresa costarricense y a las cámaras que generan desarrollo para que sean mucho más protagonistas en este momento histórico de Costa Rica y le hagan saber a estas dos fracciones legislativas, Frente Amplio y Liberación Nacional, que el país necesita avanzar y que para ello debemos crear las condiciones jurídicas necesarias para que más y mejores empresas laboren en nuestro país. Entonces, costarricenses, escuchen las defensas circulares e infundadas de quienes se oponen en comisión. Permítanse caer en cuenta que sus argumentos están, como sus partidos, absolutamente encontrados con las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Es hora de seguir adelante con este proyecto. Hoy habían 32 mociones presentadas antes de comenzar la Comisión de Jurídicos. Al terminar la Comisión de Jurídicos, 72 mociones presentadas, 40 más. Ahí no hay ningún aporte de valor. Es una mera estrategia para impedir el avance y la discusión de este proyecto en el plenario legislativo, como ya lo habíamos tenido una vez, como vamos a volverlo a tener en algún momento de nuestra historia. Porque esto lo hacemos por las personas que hoy están desesperanzadas, tratando de encontrar dónde vincularse, porque creen también que pueden hacer uso de este tipo de jornadas y nosotros aquí, de forma mezquina, estamos impidiéndoselo. Gracias, señor presidente. Les cedo el espacio a mi compañera Pilar Cisneros. Tiene la palabra la diputada Cisneros Gallo Pilar por seis minutos, siete segundos. Gracias, señor presidente. Gracias, Costa Rica. Mil veces gracias de corazón. ¿Qué más podemos decir cuando el presidente y el gobierno siguen subiendo en popularidad y en apoyo, pese a que hay un natural desgaste del poder? ¿Eso qué significa, costarricense? Confianza, respaldo y credibilidad. En solo dos meses crece muchísimo el respaldo hacia el presidente Rodrigo Chávez. Óiganlo bien, nueve puntos, nueve puntos. También aumenta el apoyo del gabinete, cinco puntos, que pasa de 52 a 57%. ¿Hay confianza en la capacidad del gobierno para solucionar los problemas del país? Pues sí, sube en más de ocho puntos esa confianza. ¿Y cómo sienten los costarricenses, de acuerdo con la encuesta CIEP-UCR, el rumbo actual del país? Muy bien. Casi la mitad responde que Costa Rica va por bien o muy buen camino. Veamos este video. Rodrigo Chávez. ¿Qué? Sálgase de ese río, no haga el ridículo. ¿A quién cree que va a convencer? A la gente sencilla, a la necesitada. A la que dice que sí a todo, con tal de que le den una comidita, una ayuda en estas necesidades. No, doña Gloria Navas, no, no hicimos el ridículo. Más bien, adivine qué, complacimos al 76% de los costarricenses. Lo ridículo, doña Gloria, en no reconocer nuestro enorme esfuerzo y la gratitud de las víctimas. ¿Cuál es la principal preocupación de los ciudadanos en este momento? Sigue siendo la inseguridad y la delincuencia, obviamente, pero también reconocen el tesonero trabajo para contener la violencia que ha hecho este gobierno. Pues baja dos puntos la percepción de inseguridad. Así mismo, nos sentimos muy contentos porque la encuesta refleja que este gobierno combate la corrupción. Un 56% de los ciudadanos así lo percibe. ¿Y cuáles son las instituciones mejor y peor valoradas? Entre las mejores valoradas, la Universidad de Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial, el Banco Central y el Ministerio de Educación Pública, a pesar de las barbaridades que hablan en este Congreso y en este plenario en contra de la Ministra de Educación y en contra del MEP. Y entre las más repudiadas, cero sorpresa, ciudadanos, cero, esta Asamblea Legislativa que sigue y sigue cayendo en el desprecio que sienten los ciudadanos hacia el trabajo que se hace aquí. Y los últimos, los peor valorados, adivinen, los partidos políticos que siguen insistiendo en sus propuestas politiqueras que no toman en cuenta para nada al soberano. Oiganlo, un 85% de los costarricenses no milita ni siente ninguna simpatía por ningún partido político. Oiganlo bien, ninguno. Y del 15% restante, Liberación Nacional, el otrora partido grande de este país, ¿sabe cuánto tiene? 5%. El partido del presidente Chávez, 4.2%. El PUSC, 2.1%. El PLP y el Frente Amplio, un ínfimo 1.2%. Y Nueva República, un 0.2%. Para que vean cómo les creen los ciudadanos a los partidos políticos tradicionales. No me queda más que volver a agradecerles, costarricenses, de corazón, pero de corazón, que pese a todos los obstáculos que nos ponen en el camino, a una oposición férrea y a un esfuerzo deliberado de la prensa canalla por invisibilizar los logros de este gobierno de Rodrigo Chávez, Usted costarricense, usted ciudadano de a pie, sigo confiando en que juntos vamos a seguir construyendo un mejor país. Gracias, mil gracias Costa Rica. Junta de Protección Social, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Desde el sitio web institucional del Consejo de Seguridad Vial, podés solicitar la devolución de tus placas, cancelando en línea el importe del envío a través de correos de Costa Rica. Ingresá el número de placa. De no existir documentos pendientes de presentar, únicamente debes completar la dirección de entrega y tus datos de contacto. Podrás validar en cualquier momento el estado de tu gestión, digitando nuevamente el número de placa en el sitio web, o desde la herramienta de rastreo de correos de Costa Rica, ingresando el número de guía asignado a tu paquete. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi. Un mensaje de Tránsito.